Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, Necesita más de ti. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, vida cristiana. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, Necesita más de ti